Qué bonito está lo que ha hecho, hijo. Que tiene que tener un cantador para que todo el mundo se pelee, para que le cante para bailar. Hombre, eso ha sido muy fuerte, ¿sabes? Siempre, como bien dice mi amigo Antonio Murciano, me dice muchas veces que soy un banderillero bueno. Siempre he estado 40 años de banderillero. ¿Y tú estás cantando ahora delante, soleada, tranquilo? Ya llevo dos o tres añillos que ya estoy un poquito delante, me están dando... ¿Y eso por qué? ¿Porque están animados todos los que les guste tú cantando? Hombre, yo lo he intentado siempre, pero no tenía... No sé, lo que pasaba no lo sé. Y siempre, pues ya me daba miedo de ser malante y ya me escondía detrás de las batas de cola, ¿comprende? Y ahí me he aguantado. Pero en verdad es una cosa muy difícil, es difícil cantar para bailar. Pero después es muy deprimente porque no te valorizan en ningún sentido, ¿comprende? Siempre va en un plan secundario. Y claro, a mí me gusta mucho, pero ya que tengo esta oportunidad de echarme un poquito alante y ahora lo cojo. Ahora que tengo más edad que Rey de Oro, vos me vienes de maravilla. Anda que no está guapo, está caballero total. ¿Cómo se te ocurrió a ti lo de meter las canciones, los boleros y eso por bulería? Esas cosas siempre... Yo tengo referencia de que hablaban también de Ignacio Ospeleta, fíjate, Ignacio Ospeleta, Ignacio también metía todas esas cosas. Yo he hecho una cosita en elante que es un tanguillo, de Ignacio, ¿cómo quiere que te abra la puerta de mi currío? Es una cosa como de una guajira, que lo adaptaba a él. Así que esto es una cosa que se hace de mucho tiempo. Pero yo desde chiquillo siempre cantaba, iba al cine y escuchaba una canción y salía afuera una cosita de esas mexicanas y la metía en el bolería. Y Llorona, yo me acuerdo de Llorona. Y Llorona, yo me acuerdo de Llorona. Y una cosa de Tawarpa Yupanqui también que he grabado, en fin, cositas de esas. Qué bonito es eso, es que me encantan las copas por bulería. Y ¿por qué no nos cuenta un poquito que tú sabes mucho de eso, de los cantes de ida y vuelta? Los cantes de ida y vuelta, a mí, mira, yo en el flamenco me gusta todo, porque en el flamenco todo lo que es bueno, todo lo que se haga bien, es bonito y es bueno. La gente muchas veces entre los, gente del flamenco que le gusta lo puro, es que los cantes de ida y vuelta, pues yo le doy un mérito también hasta que esos toquen, porque yo me acuerdo una vez de una película que se llamaba Paloma de mis amores y el argumento era, aquellos argumentos de aquel tiempo, la tragedia, que si los padres que se van a América, el niño que se queda abandonado, entonces, bueno, pues ahora cuando el padre ya se entera y pide que sus hijos vaya a América, el fondo musical de esa película era la guitarra de Montoya y el cante de Marchena y era como una cosa como una colombiana, bueno, pues después de tantísimos años no se me olvidó a mí eso, era una preciosidad, era una cosa, me ponía malo el toque ese, ya ves tú, y era un cante como colombiana, guajira, no sé lo que era, y así que te digo que en el flamenco es rico todo y es bonito todo cuando se hace, lo que seschooló, me gospoda,